Mi Mesopotamia, mi verde nordeste, sos raíz vertiente de mi inspiración. Si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente, me siento región. Música Soy Catarapás, soy Moconá, donde son yo, que ya sin letar, siete corrientes, Cudoronday, parte del grado, viejo y gran. Soy río corriente, soy miriñel, soy piedra mora, soy narozal, la peor detalle es primirial, flujil criadosa, soy de Anduvai. Raíces tengo, soy paño tal, amo la vida, Yo soy maízal, me doy del dolor, yo soy yerbal, me sobra un vicio, soy tabacal. La vida, mi madre, me hace capaz, de ser hermano, mi universal. Ya me mi padre, me dio y me da, como bandera, la libertad. Hijo de tigre, creí en la paz, fui granadero, soy libertad, fui peón y hachero en la forestal, fui malvinero, soy dignidad. Creo en el hombre, comunidad, busco mi patria, tierra sin mal, mi documento de identidad, lo llevo adentro, soy Zabucay. La vida, mi madre, me doy del dolor, yo soy maraná, la noche será, soy sal sedal, negra, cachoena, manchurboi, soy salto grande, soy el palmar. Soy tu llanada, flor de azar, señal del monte, soy sandrián, lazaro blanco, soy servicial, llamame adentro, soy federal. Países tengo, soy mal y ocal, amo la vida, yo soy paisal, te doy del todo. Yo soy yerbal, me sobró un vicio, soy tabacal, me sobró un vicio, soy tabacal. La vida, mi madre, me hace capaz, de ser el hermano, mi universal. Ya fue tu padre, me dio y me da, como bandera, la libertad. Sí, señoras y señores, porque aunque estamos tal como estamos, somos un pueblo esperanzado, que empobrecido y sacrificado, mira su historia, hace memoria y nos entrega, porque se junta, porque celebra, porque se planta, porque se juega, por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nike, chamigo! El callo de mi paciencia, mal lento, pero seguro, la huella de la experiencia, me fue armando el apuro, y grito juega en el viento, libre, macho y divertido, si es la voz que el sentimiento, ¿qué importa que esté prohibido? Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nike, chamigo! Si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia, ¡Nike, chamigo! Me marea el aguardiente, pero ni nunca la plata, yo me crié de alfargata, y así aprendí a ser consciente, que mientras tenga uña y diente, puedo pelearle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en con diente. No tengo palabras y hay gente, que piensa que soy un año, me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño, tengo mi música propia, y tengo un baile que es mío, yo soy nacido, se copia, que le costengo, soy río. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nike, chamigo! Si haces memoria vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia, ¡Nike, chamigo! ¡Nike, chamigo! Muchísimas gracias, Federal, con ustedes, Nike, chamigo, con la primera voz de Rosita Leiva, la voz y la guitarra de Nahuel Leiva, la guitarra y la voz de Fernando Ramírez, y el bandoneón chamamesero que alguna vez fue nada más y nada menos que de Pichuco, nuestro gran Pichuco, nuestro joven chamamesero de 18 años, Matías Ramírez. Todos mercedenos, entre ese bandoneón y este micrófono, hay 60 años de diferencia. Saquen la cuenta, estamos brotando, gracias a Dios. Pero queremos recordar a tres grandes conocidos y amigos, a don Mario del Tránsito, en su centenario, pero también a don Ernesto, que ya cumplió, y especialmente a don Isaaco. esos tres grandes, permítannos que tomemos de uno de sus discípulos un chamamesito y pase por el bandoneón. ¡Para vos, Isaaco! ¡Para vos, ¡Gracias! 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 Vamos por las orillas de nuestros grandes ríos y tenemos a varios amigos que en este momento nos están saludando y escuchando desde Paso de la Patria. Les recordamos a ellos que yo también, Yo me fui como los ríos surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Voy anduve por el monte de mis años inocentes Registando la dulzura roja del blanco pirín Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes Y sangró un bello recuerdo que a mi tiempo pudo unir Yo era chico todavía, puricito cabezudo En el viejo barco del monte, su dulzor primaveral Esa siesta entre solzanes, fui bombero corajudo Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás Yo me fui como los ríos surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida Te recuerdo emocionado, niña del día en la vida Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros Que en la noche de mi pueblo desparraman serenata y zapugay Lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana Esta flor de mi ternura que nació por recordar Yo me fui como los hijos surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida Te recuerdo emocionado, niña del día en la vida Y empezando a despedirnos, agradecidos por sus aplausos y por su silencio Les recordamos que en nuestra región hay una hermosa costumbre de preparar para el viaje junto con el equipaje Lo que vamos a llevar para comer y tomar A eso le llaman avío Ahora bien, hay otro avío Que se llama identidad Por eso, si ven que el San Jorge y la araña pelean Si anoche escucharon a los firirí Si habló la ranita y el char que gotea Seguro que el tiempo se está por venir Por cambiar el tiempo nos dijo la abuela Porque han florecido los tempos y chatar Va a cambiar, no ven, que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño erupado Va a cambiar, el norte está sacando agua Y ya van tres días que su flando está Si el odio me quita después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Que será el lenguaje sabio de la abuela Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú Va a cambiar esloz De tener paciencia Esa vieja ciencia De los moriajú Va a cambiar el tiempo Me acuerdo decía mi abuela Esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso Puesto que partía rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Y aquí está su avío Le hizo una gallina Un matambre y chifá Van unas naranjas y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo Pienso ha de alcanzar No olvide su abrigo Que es de lana cruda Y lleve el ponchillo Que usó su papá Y entonces la abuela Como quien ayuda Tragándose un llanto Volvió a sentenciar Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios y la Virgen le han de acompañar Para los peligros Sepa ser creyente Santa Catalina no le va a fallar Y en los temporales de la vida Tenga presente a su madre Que lo supo alzar cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo al mal tiempo Con solo rezar Con solo rezar Sepa Sepa que en su alma Lleva usted otro avío Que es como una herencia De amor familiar Que le dio a su gente Su pago querido Y en su sangre joven Se ha de retornar Le hablo de esas ganas De brindarse a todo Del corazón grande Valiente y capaz De jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote En la adversidad Le hablo de esa mano Tendida y abierta Con el gesto antiguo De la caridad Mano de chamigo Que se da sin vuelta Del que abre su puerta Del que abre su puerta Y ofrece su casa Su mesa Su vino y su pan Habío del alma Habío del alma Hecho de franqueza Sencillez Respeto Hombría Idealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Recuerde Se aumenta Compartiéndola Y oiga bien Un día Cuando cambie el tiempo Si este avión Le dura dentro de su ser O usted O sus hijos O acaso sus nietos Por Dios Y la patria Tendrán que volver Recuerde Recuerde que al irme A la tierra sin males Dejaré mis huesos Y mi corazón Abonando el suelo Del que hoy usted sale Para el que yo quise Siempre Siempre Lo mejor Ese era el lenguaje Sabio de la puerta Que se hizo en la escuela De un pueblo Arandú Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los Goriacú Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los Goriacú Gracias Federal Hasta siempre Fuerte el aplauso Julián Zini Y Neike Chamigo En el festival de Federal El público manda ¿Cómo no le vamos a entregar Una más La yapita País Julián Sí Con un recuerdo especial Como siempre Y como ahora Para nuestros hermanos Malvineros Y sus familias Y para los 44 argentinos De Lara San Juan Como tantos compañeros Que sienten el deber patrio De seguir siendo argentinos Humildemente buscamos Recuperar la memoria Tratar de ser solidarios Y afirmar la identidad De nuestro pueblo estafado A Moitegui B De su paraje Del fondo mismo del campo Por el mismo senderito Por donde llegó el llamado Salió a la ruta El Ramón De su San Ramón Del Bajo Como quien mira Y no piensa Se iba mordiendo Los labios Nunca aprendió A despedirse Ni a decir adiós Al pago Miró una vez El palmar Y otra vez Miró el bañado Y se guardó Aquel paisaje Donde se guarda Lo amado Sin pensar Que alguna vez Podría necesitarlo Cual Ramón Antonio Mesa Le curó su enamorado Hulió apretando la foto De su amorcito adorado Lindo por dentro y por fuera Siempre alegre Siempre guapo Con tu sonrisa grandota Aunque vengan Aunque vengan Degollando Al Catalino Miranda Que abuelo Toma Cristiano Se iba dictando en la noche A que en tu rezo mariano Te unía los corazones Contra tantos callonazos Era una luz de esperanza Como una flor Como una flor en el barrio Por todos nuestros ramones Por su maestro de campo Por tantas y tantas madres De este largo dolor De este largo dolor patrio Soñando su viejo sueño Mi corazón estafado Sigue gritando presente Viva la patria muchachos De dos maneras De dos maneras murieron Nuestros sueños estafados Como el Esteban Fernández Dejándose estar finado O como el Diego Ferreira Solita su alma y rodeado Florecido en zapugay Como un puma cribillado Por eso digo a los vientos Y si lo digo Me bando Por la patria y su bandera Por nuestros antepasados Que nuestras Islas Malvinas Y nuestro Iberá querido Aunque digan lo contrario Son y serán argentinos ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Anda buscando el cuchillo De un fantasma azul y blanco Angra, aún no aprendieron Que es un correntino al sabor Trabando, mercindo, acosta Tenderme inmortalizado Entrezca el mismito infierno Por librar a tus hermanos Tu carta es un documento Que pasa de mano en mano Para que broten tus vietos Tu corazón liberado Por todos nuestros ramones Por su maestra de campo Por tantas y tantas madres De este largo dolor patrio Soñando su viejo sueño Mi corazón estafado Sigue gritando presente ¡Viva la patria, muchachos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Venos vamos, el aplauso!